Buenos días. Como ya habían advertido, traen a este Parlamento, a este Parlamento que pisotean, una ley totalitaria, una ley sectaria, una ley guerra civilista y una ley anticonstitucional. Una ley que, en primer lugar, atenta contra la libertad de expresión de los españoles, pero que también atenta contra la libertad de cátedra de los historiadores. Una ley que atenta contra la base de nuestra Constitución, contra la transición, contra el abrazo colectivo, contra la concordia, contra la mirada al futuro que fue el regalo que nos dejaron otras generaciones. Una ley que ataca, en definitiva, la convivencia en paz y en libertad de la que hemos disfrutado durante estas décadas de democracia. Con todas las dificultades, con todos los peros, con todos los insabores, con todos los crímenes que también se han cometido durante estos años de democracia, por parte de los que ahora son socios del Gobierno y a los que se quiere garantizar la desmemoria y la escarcelación de los terroristas. Una ley que, por otra parte, pretende no solo camuflar, sino perpetuar al peor Gobierno de España en los últimos 80 años. Ya lo dijimos y lo volvemos a reiterar. Un Gobierno a la cabeza del paro. Un Gobierno a la cabeza de la deuda pública. Un Gobierno a la cabeza del encarecimiento de todo aquello que es una necesidad básica para los españoles. La luz, la gasolina. Un Gobierno a la cabeza del ejercicio del poder inconstitucional y antidemocrático, tal y como acaba de sentenciar el Tribunal Constitucional. Un Gobierno a la cabeza del ataque a la convivencia. Y un Gobierno que se escuda en la palabra democracia, y nos trae una ley totalitaria, la que llama Ley de Memoria Democrática. Y se escuda en la palabra democracia, mientras pacta con terroristas, a los que quiere garantizar la desmemoria y la impunidad sobre sus crímenes, y mientras es incapaz de posicionarse claramente y sin dudas contra la tiranía cubana que persigue a su propio pueblo. Un Gobierno que con su silencio se ha convertido en cómplice de la actual represión en Cuba, de la desaparición de personas. Pedro Mentiras es capaz de cualquier pacto. Es capaz de pactar hasta con el diablo. Pero no solo es capaz de cualquier pacto. Es capaz de cualquier mentira. Y es capaz de recuperar cualquier odio ancestral con tal de permanecer un minuto más en el poder. Pero a Pedro Sánchez cada vez le queda menos tiempo. Le queda muy poco tiempo al frente del Gobierno de España. Y aún así no podemos estar contentos porque ya hemos comprobado durante estos dos o tres años su capacidad de hacer daño al bien común. Y por lo tanto lo único que queremos decirle al Gobierno y al conjunto de los españoles que tienen esperanzas en la lucha y en la acción política de Vox, que estamos preparados para resistir el ejercicio del poder totalitario, que estamos también preparados para recurrir al Tribunal Constitucional, esta ley inconstitucional. Y que estamos preparados para levantar todo lo que tumben, para derogar cualquier ilegalidad que aprueben y para volver a reconstruir todo lo que derriben, incluso la cruz más grande del mundo. Queremos decirle a este Gobierno y a todos los españoles que nosotros no estamos aquí para condenar nuestra historia. Estamos aquí para asumir nuestra historia. Y estamos aquí no sólo para eso, sino para decir que honramos a todos los españoles que en cualquier bando y en cualquier época histórica pelearon, lucharon o se comprometieron porque creían que lo hacían por una España mejor. Ya sabemos que el nuevo acólito o el nuevo esbirro de Pedro Sánchez, el que ha sustituido Iván Redondo, va diciendo por los pasillos, cuando alguien le advierte de la ilegalidad de sus pretensiones, que no pasa nada, que ellos tienen el BOE. Pues bien, que sepa el Gobierno que otros vendrán y el BOE tendrán. Pero que sepa también que no hay ley legítima, que no ha nacido presidente ilegítimo, ni fiscal de partido, ni juez corrupto, capaz de obligarnos a condenar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos o a los abuelos o bisabuelos de otros compatriotas. Estamos aquí para mirar al futuro. Para decir que Pedro Sánchez no tiene futuro porque su odio no tiene futuro. Y para decir que nosotros vamos a representar, más pronto que tarde, a una mayoría de españoles que quieren vivir en paz y en libertad. En una libertad atacada por los socios del Gobierno. Y que quieren vivir en una España unida. En una unidad, por cierto, atacada también por los socios del Gobierno. Eso es lo que hoy preocupa a la mayoría de los españoles, más allá de las maniobras de distracción y de la pretensión del Gobierno de adquirir un poder totalitario para amordazar a media España, para amenazar a la oposición, para amenazar a los periodistas, para amenazar a los ciudadanos y para amenazar a los historiadores. Estamos preparados para resistir y estamos preparados para actuar. Y en el día de hoy, que se han conocido los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, eso es mucho decir, los últimos datos del señor Tezanos, queremos anunciar una querella por movilización de caudales públicos y administración desleal contra el señor Tezanos, por la manipulación sistemática de los propios datos del Centro de Investigaciones Sociológicas en favor de los intereses del Partido Socialista, por haber convertido una institución del Estado en una herramienta sectaria y en una herramienta de partido político. Esa querella va a estar acompañada de pruebas periciales realizadas por expertos sociólogos que van a constatar la manipulación sistemática y permanente que el Partido Socialista y el señor Tezanos hacen de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Muchas gracias y nos ponemos a su disposición. Bueno, estudiaremos cualquier pretensión ilegal de la Generalidad de Cataluña y actuaremos en los tribunales como venimos haciéndolo desde el año 2017. Y han de saber también, no solo el Gobierno de España, sino sus socios golpistas en Cataluña, que somos extremadamente eficaces cuando acudimos a los tribunales en la defensa del bien común y de la legalidad constitucional. Y en la defensa también del erario que pertenece a todos los españoles y que ningún delincuente y ningún golpista puede utilizar a su servicio, ni para hacer propaganda separatista, ni para pagar las fianzas y el dinero que deben a todos los españoles. ¡Gracias!